muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a wargrove vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y hoy nos vamos al bosque de la salvia enemigas mortales ragnar no muy contenta con su derrota decide encargarse ella misma de todo y eso pues vale has ganado me da igual que lo sepa sólo has conseguido derrotar a una banda de apestosos esqueletos vaya a mí no me da igual y no dejará de luchar hasta que mi reino esté a salvo se calienta el perro basta de tonterías te aplastaré yo personalmente vale anda mira contra ella comandante mira vale vale ragnar ha logrado penetrar en esta región incluso tiene una fortaleza la fortaleza es una estructura muy importante eso es la base de las facciones en cada región para ganar podemos derrotar la fortaleza o bien a la propia ragnar esto es como es pillar el hq el cuartel general de entiendo voy a participar personalmente en esta batalla mira allí uno de nuestros caballeros ya está en la zona los caballeros son unidades rápidas y muy fuertes ahora bien no pueden capturar estructura eso sólo lo pueden hacer la infantería los comandantes los caballeros son un gran recurso no vamos a utilizar un momento parece que ese caballero está algo mal de salud podemos hacer algo para ayudarle pues sí aquí donde entra en juego la opción de reforzar basta con mover la unidad dañada junto a una de tres estructuras y seleccionar reforzar por desgracia no es posible hacer recuperar salud a la estructura reforzando sin embargo recuperar salud poco a poco con el paso del tiempo al igual que ciertas unidades todas las estructuras recuperan un 10 por ciento de salud en cada turno y todos los comandantes incluidas un 5 ah amigo vale vale 360 ah vale para curarme full ok excelente nuestro caballero ya está al 100% de salud sí pero importante tener en cuenta que reforzar tiene desventajas primero cuesta una cantidad de oro proporcionada al valor de la unidad segundo la salud que recupera la unidad se descuenta de la estructura entendido reforzar cuesta ahora y se pierde salud de la estructura primero tengo que controlar el cuartel y la de acercar vale vale los críticos de la unidad de infantería de los espadachines está al lado del comandante vale los comandantes como ragnay tú soy una edad muy poderosa en el campo de batalla voy a derrotar fácilmente a la mayoría de unidades de infantería estructura enemiga aprovecha bien tus puntos fuertes como comandante y no te arregle demasiado si un equipo pierde a su comandante también pierde la batalla creo que estoy lista vale perfecto muy bien ya déjame a mí por favor te lo pido vale caballero un saiter voy a necesitar ragnay ha de reclutar un lancero óseo son como los picaros de macabria lo prudente sería consultar la pantalla de información crítico vale te sugiero consultar la tabla de la parte inferior en ella verás que unidad de especialmente efectivo dice que efectivo contra la caballería ver eficaz vale si lo lanzaron casan graves daños unidades como nuestro caballero gira la ventana vamos a evitar exponer a nuestro caballero a riesgo innecesario para consultar el radio eso como se hace te lo mostraré vale vale son eficaces contra vale esta parte de kinder tiene más bosque de lo que yo recordaba quizá podemos sacarle partido los diferentes tipos de terrenos tienen diferentes ventajas y desventajas puede que notarás que al viajar por un bosque se va más lento para que lo dices también he visto que cuesta moverse por la montaña además algunos terrenos mejoran o limitan la defensa de la unidad los bosques mejoran tu defensa y los ríos te dejan en braga puedes ver más información sobre cada tipo de casilla de acuerdo gracias y vuelo y esqueletos más inútiles y si te rindes podemos acabar ahora mismo no tendremos que luchar más jamás vale perfecto perfecto está perfectamente posicionado un saltero suyo perfecto 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 Clicas contra los arqueros. Clicas contra los arqueros. Vale, sacamos al espadachín. Y nos llevamos a este hombre ahí de atrás. Perfecto, ha ido en el baile. Clicas contra los arqueros. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, me ha quitado un poco. Vale. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Matarlo, por favor. No me lo puedo creer. Bueno, no pasa. Espera. Si os pensáis que vais a matar aquí a este de gratis, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema. Mita de vida. Vale. Este lo reviento. Sin oposición. Sin oposición. Un caballero porque tengo que llegar rápido ahora arriba. Sí, sí, corre, amiga. Porque si no corre... A ver. Político por ahí. Político por ahí. Vaya, hombre. Vale. Este tío fuera. Y ahora con esto. A ver. Vale. Le queda uno de vida, tío. Soy un desgraciado. ¿Te moriste? No, estás muerta. No te rayes. ¡Hala! Esto termina ahora. ¡No! ¡Esto no está ahí! ¿Lo conseguiste? ¿Me has costado? Bueno. ¿Qué he perdido? ¡Imposible! ¿Imposible? Seguro que has hecho trampa. ¿A que has hecho trampa? No. 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 No se puede tener una conversación razonable contigo. Así que... Me voy. Más te vale huir. Chira de gracia. ¡Hala! A todo aborculo. ¡Hostias! ¡Lord Valder! ¡Ragna! Silencio, Ragna. Eres una vergüenza. Paz a un lado y deja que arregle este desastre. ¡Ojo! Una C. Bueno, a ver. A ver, chavales. Eso es otra cosa que os tengo que comentar que me pasa desde... Desde Advance War. Y es que ahí me gusta destruir el mayor número posible de unidades. ¿Vale? Lo siento, pero es que lo intento. Y a lo mejor eso hace que la nota baje. ¿Vale? Que me puedo sacar una S en todas, tranquila y perfectamente. ¿Vale? Sin ningún problema. Pero quiero matar el mayor número de unidades posible. Muy bien. Pues, has desbloqueado más saber acerca de Ragna. Pues, chavales. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidado mucho. ¡Hasta luego!